Aterciopelado, tiene esa textura como terciopelo y aparte lo puedes iluminar, ya incluye igual el set para que lo puedas iluminar. Este tiene un costo de 120 pesos. Ah, ok, muy bien, está súper bonito, es como para los niños, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a seguir y por aquí, ¿qué vamos a encontrar? De este lado tenemos un poco...